Hasta que tengas paciencia, regalas la paciencia Dejate en paciencia, hasta que a ti llegue la vivencia Hazte aprender a esa conciencia, sí, hazte en paciencia Quieres manifestar, pero antes piensa Si tu manifiestas de verdad, alguien, hazte en paciencia Hasta que a ti llegue la vivencia, hazte aprender a esa conciencia Dejate en paciencia, quieres manifestar, pero antes piensa Si tu manifiestas de verdad, alguien, hazte en paciencia No te desesperes, tú querés ser más de lo que eres El crecimiento viene cuando te escalas sin pedres Si quieres avanzar más rápido, no esperes Pero tampoco corras y sales de niveles Te asumes algo sin sobretencerlo en el corazón El ruego te hará devolver a tu anterior posición Se sumas algo sin su tiempo, de maduración De las certezas de los profesores De tu esencia, hasta que a ti llegue la vivencia Hazte aprender a esa conciencia, sí, hazte en paciencia Quieres manifestar, pero antes piensa Si tu manifiestas de verdad, alguien, hazte en paciencia Quieres subir sin sobretencer, si tienes un poco y resisto Tanto para que quieras abrir, sabes que salir de la conserva Va a estar más preso en esto Dejarme de un final es muy rápido que el resto No te conviertes en tu maestro Y ten paciencia, hasta que a ti llegue la vivencia Vas a aprender a esa conciencia Eh, ten paciencia Quieres manifestar, pero antes piensa Si tu manifiestas de verdad, alguien, hazte en paciencia Hasta que a ti llegue la vivencia Hazte aprender a esa conciencia Eh, no me da paciencia Quieres manifestar, pero antes piensa Si tu manifiestas de verdad, alguien, hazte en tu maestro ¡Gracias! ¡Gracias!